Después roden mil amores que me van a hablar de amor Muchas veces el invierno me echó desde el olvido la soga del recuerdo Y yo siempre me he soltado como un pótero mal tomado por mañero Y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado Y ahora que estoy viviendo en otra aurora no me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor Si ayer la quise qué importa, qué importa si hoy no la quiero Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños Era mi amor pero un día se fue de mis cosas y entró a hacer recuerdos Después roden mil amores que me van a hablar de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!